La violencia, pero con armas de fuego, continúa en aumento. En Nashville, Tennessee, tres adolescentes fueron baleados dentro de un apartamento durante una reunión en la que otros cuatro jóvenes resultaron con heridas. La policía indicó que la puerta de entrada al lugar no tenía señales de haber sido forzada y tratan aún de determinar las circunstancias en las que se habría desatado esta balacera. Mientras en Michigan, un hombre abrió fuego en la principal estación de conexión de autobuses en la ciudad de Kalamazoo. El pistolero dejó a tres personas heridas, aunque ninguna de gravedad. Al llegar la policía al lugar, disparó e hirió mortalmente al presunto agresor. Las autoridades abrieron una investigación para hallar los posibles motivos de este hombre.